Yo las felicito a todas las mujeres cuarentonas Las casadas y solteras y a todas las que están solas Por ejemplo mi sobrina ya se montó en los cuarenta Y le salieron las ganas antes de cumplir cincuenta Y le salieron las ganas antes de cumplir cincuenta A todas las cuarentonas las llaman las veteranas No se acomplejen por eso porque le salieron ganas A todas las cuarentonas las llaman las veteranas No se acomplejen por eso porque le salieron ganas Como la hija de Bernarda Marisa la veterana Ya se montó en los cuarenta y todavía tiene ganas Cuando de seguir guerreando no se complica con nada Siempre mirando adelante camina bien estirada Siempre mirando adelante camina bien estirada Con el futuro adelante con las ganas bien marcadas Por ser otra cuarentona otra más de la manada Yo las felicito a todas las mujeres cuarentonas Las casadas y solteras y a todas las que están solas Yo las felicito a todas las mujeres cuarentonas Las casadas y solteras y a todas las mujeres cuarentonas Las casadas y solteras y a todas las que están solas Yo las felicito a todas las mujeres cuarentonas Las casadas y solteras y a todas las que están solas Las casadas y solteras y a todas las que están solas Las casadas y solteras y a todas las que están solas Yo las felicito a todas las mujeres cuarentonas Las casadas y solteras y a todas las que están solas